Básicamente el juego es de que tenemos 60 segundos para hacer lo que nosotros queramos, entre comillas, antes de que caiga un meteorito a la tierra, o sea, tenemos un minuto para hacer lo que queramos, o bueno, ahora nos va a explicar la historia porque tiene su historia y todo el pedo, así que chicos, espero que les guste, esto va a ser tipo medio serio porque es un, no sé si tiene historia tipo larga de que muchas cosas, o es corta, pero se supone que tipo tenés 60 segundos para poder pegar, dar besos, se supone eso es lo que estaba en Steam, así que chicos, Pero aquí en el juego que es bastante entretenido, está en Steam, es gratis, así que vayan a buscarlo si quieren jugarlo, le damos a inicio chicos y comenzamos Bueno, noticias de última hora, la NASA informó que muy pronto un meteorito hará colisión con la tierra y la misma se destruirá, será destruida, sorpresivamente, la NASA dijo que solo nos queda 60 segundos de vida, vale, o sea, nos avisan con mucho tiempo que vamos a morir, antes que la tierra sea destruida ¿Qué voy a decir? Solo tengo 60 segundos más de vida, maldición, recién me convertí en presentador de noticias hoy, me tomó 20 años llegar a este puesto, dice Como sea, ya no me importa mi carrera como presentador en vivo, se desnuda, puta vida, no, entonces, ¿qué más dicen? Bueno, está en otra casa chicos, que es verdad que la tierra será destruida, dice No lo puedo creer, se supone que debo hacer con mi vida los 60 miserables segundos restantes, está bien, está bien hacer lo que yo quiera, incluso si es ilegal, pues bueno, supongo que dentro de un minuto no me ha importado ¿Qué tal si planto un árbol de manzana, dice? Ni siquiera tengo suficiente tiempo para pensarlo 60 segundos, ok, ok, bien, nos movemos con AD, acá está, 60 segundos, golpear, ok, con G, ok, nosotros podemos besar a la gente, pero depende de lo que nosotros hagamos, esto va a tener consecuencias luego Ay, me dio un bate, gracias What, está, está muy cool, está muy cool, pa, hay un perrito, mua, mua el perrito, ok, ah, ah, oh, nos sigue el perro, wow, genial, acá hay un loco desnudo, ¿qué estás desnudo? Bien, tenemos 20 segundos, 20, eh, eh, hola, eh, no, le di un beso a otro, no, fuck, le di, oh, oh, me pego una cacheta, what the fuck, hola, yo también quiero besito, mua, ah, ¿por qué todos me pegan, fuck? Ok, 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 esto, ¿qué es? ¿qué es esto? Fuera, oh, ¿hay una forma de escapar de la tierra? What, se acabó el tiempo, no, había una forma de llegar a la, de huir de la tierra Wow, chocó el, el meteorito Por fin morí, por fin, morí, que una buena vida Solo veo un paisaje blanco ¿Qué es esto? Exactamente, el cielo Terminaste, despierta, por favor, ¿qué? No, ir a realidad virtual, o, sí, no, realidad virtual Acabas de tener unas pruebas de diagnóstico personal relacionadas con las programaciones de realidad virtual En realidad virtual, entonces la tierra no se destruyó correctamente Nuestra última tecnología es como la película Matrix Te permite experimentar una vida durante un corto tiempo Analizar tu comportamiento nos ayuda a saber el verdadero carácter de una persona Bueno, en realidad tengo que decirte que tu familia también vio la pantalla ¿Qué? Mamá, mi novia, she y yo no sé qué chota Mi sobrino es de 5 años, todos ustedes me vieron Hijo, no sabía que eras así, eres una basura ¿Cómo es posible que te consideres humano? Pero acabas de ser un psicópata No puedo creer que haya elegido matar personas Pero que no mate Yo creo que... No, debíamos terminar Tío, ¿por qué te reías mientras matabas personas? ¿Fue divertido? Yo quiero ser un asesino como tú cuando seas grande No... Agregar asesino al final de la lista de los finales ¡Wow! Chicos, este juego tiene diversos finales O sea, ahora no... Ok, lista de ending A ver What? No, chicos, miren Puedo... No, estas cosas se desbloquean Hay tres cosas para desbloquear, chicos Así que si va a ser un poco larga la serie Bueno Uno, dos, tres capítulos contando con este Un co-asesino Co-suicida Quieres ver una pista así Puedes obtener una bomba nuclear En el laboratorio del oeste Bulldog Se ve fácil de distraer Si conoces a una mujer Dice What? Si eres un nuero No debo sacrificarte Mientras salvas al planeta La policía en este Es vulnerable a la belleza Dice Puedes obtener un bate En un bateador Oh Oh Oh, se enamoraron Oh, fuck Oh, fuck No, men No 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 What? Por fin morí Una buena Dios A ver lista de ending Co-suicida Fuck, men Explosión del meteor Quieres ver una pista A ver Toma la bomba nuclear occidental Cuando vuelves hacia el meteorito Que viaja en el cohete este Está bien Sacrificar un poco Por un bien Pero bueno chicos Esto fue Meteoro 60 segundos Chicos Espero que les haya gustado el video Si quieren descargar el juego Ya saben Se llama Meteoro 60 segundos No me pagan para nada Por si se piensan que me pagan Ojalá Si me quieren pagar Bueno Ahí Ahí abajo Bueno chicos Espero que les haya gustado Un like Se agradece muchísimo Una suscripción también Y si compartes el video Ya eres el putísimo amo Comenta Que te pareció el video Y si Quieres una segunda parte Así que nada Espero que les haya gustado Pronto Video Del especial Mis suscriptores Con sorteos épicos Así que chicos Espero que les haya gustado A lo menos Si ven este video Adiós